Bienvenidos a este reto en el que vamos a estar 7 días entrenando con un electroestimulador en nuestra barriga para ver si se nos marcan los abdominales. Os presento mi electroestimulador Compe, ¿vale? Es una marca que puede servirte como otra cualquiera, pero dependiendo de cuál compre te va a servir más o menos. Unas marcas de otras se diferencian en la intensidad que puede aportarte ese electroestimulador a nuestra musculatura. Para quien no lo sepa, el entrenamiento con electroestimulación, dejo esto por aquí mientras, es un entrenamiento que te hace sustituir las señales musculares, las señales del cerebro que manda a tus músculos, por una máquina. Esta máquina hace mandar impulsos nerviosos iguales que lo que manda a tu cerebro a tus músculos. Entonces, con un electroestimulador, unos parches para conectarlo al cuerpo y los electrodos, podemos hacer ejercicio como si estuviéramos entrenando de manera activa en el gimnasio, con las pesas, corriendo, haciendo cardio, etc. Vamos a probar con la electroestimulación un entrenamiento activo en el que vamos a tenerlo conectado en nuestro abdomen con el programa de definir abdominales. Así que antes de empezar, vamos a ver de dónde partimos. Este es mi estado inicial. Mi abdomen no está demasiado marcado, pero vamos a ver durante una semana hasta qué punto podemos marcarlo. Así que de ahí ya colocados los electrodos y con el electroestimulador vamos a empezar con este programa de definir abdominales. Pero antes, vamos a marcarlo aquí. Empezamos con el día 1. El electroestimulador va a empezar así, subiendo una intensidad, como veis aquí en los números. Como veis en el dibujo, la primera rayita es como si fuera una toma de contacto inicial, como calentamiento para activar la musculatura. Y ahí la máquina te para hasta donde ella crea que es necesario. Luego, en este circuito de aquí, mientras esté en la zona roja, es cuando hay que apretar y es cuando más se va a notar la intensidad de la máquina. En la zona roja hay que apretar todo lo posible, todo lo que el cuerpo aguante, y en la zona azul es como una recuperación activa. Pero no está de más que apretemos tan bien en esta parte. Voy a apretar todo lo que pueda. Ahora mismo mi abdomen contrayéndose sin que yo apriete, solamente lo está haciendo la máquina. Ahora mismo estoy apretando en el número 19, en la vuelta 6, y esto tiene como máximo para apretar 999, así que fíjate con lo que queda esto por subir. Últimos minutos de electroestimulación y vamos a llegar con esto al 50. ¿Vale? Y aquí terminamos con el entrenamiento del primer día. Como máximo lo acabo de parar, ya no me está dando, aunque estén los botones encendidos, ya no me está dando corriente. Así que el primer día la intensidad va a ser 50. Fíjate si te engancha bien esta máquina, que te deja la marca del parche en la barriga. No duele nada, lo que pasa es que notas la intensidad del aparato, y como doler, pues no te va a doler, no te va a provocar ninguna lesión, ni nada. No os asustéis que esto está con un montón de estudios. Por lo menos la marca que yo utilizo tiene un montón de estudios detrás. Y fíjate, os voy a enseñar aquí en el ordenador que lo tengo puesto. En la pantalla lo estáis viendo, y es que aumenta tu rendimiento, porque mejora la fuerza, la explosividad, mejora el salto vertical, incrementa el volumen muscular. Ahí estáis viendo los porcentajes y reduce el lactato, la aparición de esa sensación de fatiga, de no poder seguir con el ejercicio. Y lo importante, fíjate aquí abajo, con 20 minutos con este aparato, equivale a la estimulación muscular que te da. 350 abdominales y 160 sentadillas, ¿ok? Así que todo esto tiene estudios científicos demostrados en la página web de esta marca. Hola, hola a todo el mundo, hello. Vamos con el segundo día. Vamos a darle. Importante decir que el entrenamiento con electro-stimulación te va a ayudar, te va a servir como ayuda, pero que no quita una buena alimentación y un buen entrenamiento si quieres definir realmente tus abdominales. 50. Acabamos de llegar al límite donde estuvimos ayer. Y en las últimas vueltas subimos a 54 como máximo. Lo vamos a dejar en ese 54. Si aprieto el abdomen cuando me da la intensidad, puedo subir un poquito más, así que vamos a probar a ir apretando durante todas las contracciones para llegar a más de 54. Vamos por la mitad, más o menos del entrenamiento con esto, y tenemos una intensidad de 30. No hemos colocado en 60, ¿vale? Máximo vamos a aguantar estas 5 vueltas que quedan de circuito. Ahí está, ¿eh? 60. Que se vea. Acabamos el día 3 y apuntamos 60. Ok, vamos a por el cuarto día. Vamos a apretar todo lo que pueda del tirón a ver a dónde puedo llegar. Vale, van 20. Aquí ya se va notando, se va notando fuerte. Y nos hemos quedado en 40. Estamos en 45 y se está notando mucho más que los días anteriores. Así que vamos a dejar el entrenamiento en 45, en los últimos minutos que quedan. Vamos a bajar la intensidad hoy. No vamos a llegar a 60. Venga, va, intentamos subir un poquito más. Aquí se nota ya bastante, ¿eh? 50. Lo dejamos ahí. Ahora sí, estos últimos 10 minutos en 50. Bueno, hasta aquí el entreno del día 4. Hemos dejado 50 la intensidad. Es día de superar... Oye, ¿no está el cartel, loco? Es día de entrenar más intenso. Bueno, empezamos con el día 5. ¡Ah, tío, que está apretando esto mucho, tío! Nos vemos ahora en el final del entreno a ver hasta cuánta intensidad llegamos. Hemos llegado a los 50 que pusimos el día anterior. Y estamos casi, casi por la mitad del entreno. Todavía no hemos llegado. Para lo que queda del entreno, vamos a subir solamente 5 más. Porque aquí ya se está notando bastante. Ahí tenéis, 65, día 5 del entreno. Día 6 del entrenamiento. Ya tenemos los electrodos puestos y vamos a empezar. Aquí está, objetivo de hoy, superar 65. Hemos llegado a 67. Yo creo que vamos a dejarlo ahí hasta el final del entreno. Y hemos superado, aunque sea por dos puntos, el día de ayer. Te lo enseño en pantalla para que lo veas. Ahí está, 67. Las agujetas ya sí que se están notando bastante. Le están entrenando con esto puesto todos los días. Último día de este reto. Preparados para ver el cambio físico. Es la primera vez que llegamos, en tan poco tiempo, al 50 en intensidad. Vamos bien, así que podemos superarlo si seguimos apretando. Vale, perfecto. Se me acaba de parar un electrodo que se ha quedado sin batería. Vamos a intentar encenderlo de nuevo. Nada. La estopita como que se ha quedado sin el electrodo final. Pero bueno, vamos a aguantar con los tres que nos quedan. Es este de aquí abajo. Aquí lo tenemos, 67. Hemos igualado los de ayer, así que hoy superamos un poquito. Lo aguantamos hasta el final. Y se acaba el entreno con este reto de estos siete días. Y aquí lo veis, acabamos el reto. Último día de entreno en 85. Y ahí, hasta el final, aguantamos hasta que acabe. Vale, pues terminamos el entreno. Al final hemos sudado y todo, llegando a 85 como máximo. Lo apuntamos aquí. 85 ha sido el máximo de intensidad que hemos podido aguantar. De 999 que tiene el programa para apretar. Así que imagínate la mejoría que podríamos meter aquí y con el entrenamiento durante un montón de semanas más. Todo lo que podríamos subir. El primer día empezamos en 50. Hemos acabado en 85. Así que, a lo que habéis venido todos, después de siete días entrenando con electrodoximulación, vemos los cambios. que tú necesitas o que tú crees que vas a tener, solamente por ponerte 20 minutos al día, todos los días. Y este es el cambio que vais a ver con siete días de electrodoximulación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!